Bueno y en estos minutos vamos a estar hablando de Anuel AA y su pareja Yailin, la más viral, pues resulta que él se ha molestado con un DJ y hasta le lanzó hielo en plena discoteca por poner un tema de Karol G. El dios del trano, él nuevamente vuelve a hacer noticia y a estar en boca de todos en esta oportunidad por haber lanzado un hielo a un DJ en Orlando, Florida, tras este poner la canción Mami de Karol G y la mexicana Becky G. Todo sucedió cuando el puertorriqueño se encontraba en la discoteca en el área VIP de la locación y pusieron de repente el tema que cuenta solo en YouTube con más de 105 millones de reproducciones en tan solo un mes y que según las malas lenguas es una canción dedicada al trapero, canción que hasta Yailin llevaría una colita. En un video que circula en las redes sociales y que inclusive es tendencia, se ve a Anuel lanzar algo y le dice unas palabras al DJ que no se entienden obviamente qué fue lo que le gritó por la cantidad o por la huella que ahí había. Ante tal situación el DJ Tony Rosario quien colocó varias canciones del trapero y de la dominicana Yailin la más viral explicó que puso el tema debido a que el mismo público fue que le gritó y le pidió de que tocaran la canción Mami que interpreta la colombiana. Vamos a escuchar brevemente lo que decía el DJ y defendiéndose debido a que para mucho ha sido un irrespeto de parte de este haber colocado la canción. Veamos. No es nada que yo planeé, llegó de sorpresa, pues está bien, estamos pasándola bien, pues yo lo vi, yo empecé a tocar toda la música de él, toqué como 15 canciones de él, back to back, una detrás de la otra, puse la música, la canción de Yailin. Pues la gente me está pidiendo mami y el público es el que manda. Entonces eso tuve que ponerla, yo no, este, mala mía, si ofendí a alguien, bueno, obviamente ofendí a Anuel, pero no fue mi intención, mi intención fue poner música para mí, para el público y eso fue lo que hice. Si me tiró con el hielo, cuando me tiró con el hielo, me tiraron con el hielo, no sabía quién fue hasta que me enviaron el video. Fue que me di cuenta que era él, era Anuel. Este, pensé que el hombre era más, más, más profesional. Y si hubiera sido yo, yo me perreo la canción con la mujer mía. Él sabe cuando él va a un sitio, todas las cámaras están hacia él. Me tiró el hielo, me dio en la frente, no me hizo nada, no sentí mucho el hielo, lo que me sentí fue el agua cuando me, me salpí con la cara. Me da gracia porque no esperaba eso de una persona tan grande y tan, un artista tan, tan famoso y tan grande como, como lo es Anuel. Bueno, ahí está. Usted al final saque sus propias conclusiones y me dice si de verdad él le faltó el respeto a Anuel y a Yailin por haber puesto esta canción. Les reitero, para mí esto simplemente es una canción, esto es entretenimiento y no es nada personal. Y obviamente no debió de ponerse así. Anuel, tranquilo, tú estás muy ñoño, bájale dos decibeles y mejor ponte en tu carrera. Y Yailin también, que se ponga en la D.YAM.